Ana Laura, Román, estuvo hablando con Braulio un poco sobre la preparación que tiene antes de cada playoff, antes de cada desafío que tiene que hacer. Él tiene una preparación y le cuenta cómo es Ana Laura. Bueno, quedaste ahí a un paso de la final, semifinal podemos decir. Sí, tocó pasar una etapa muy difícil del programa. La verdad que no me lo esperaba que fuera a vivirlo tan así, tan perfecto todo. Pero bueno, se logró lo que estaba ensayado, lo que se había practicado durante todo este tiempo. Y bueno, por suerte dio para pasar. Vamos a ver si puedo seguir avanzando, que es lo que apunto. ¿Cómo te sentiste con la canción, con el tema? Porque es totalmente distinto. Venías de cantar Será y pasás a una canción más movida. Cantar La Quiero Morir fue para mí, que soy un poco duro para moverme. Fue muy desafiante. Pero bueno, tuve las armas necesarias para defender a la canción y ver a ver si puedo seguir compitiendo. Como vengo, que la verdad que cada desafío, cada cosa que vengo arriesgándome, viene saliendo bien. ¿Qué te pasa a vos por la cabeza en el momento que estás ahí, a un segundo, de que Montaner diga si seguís, si no seguís, si te eliges, si no te eliges? En ese momento es como que me bloqueo, en realidad. El que está mirando la tele dice, ¿en qué está pensado este muchacho en este momento? Y no sé, yo estoy nublado totalmente, como que no sé, no sé bien en qué pienso. Lo que sí puedo asegurar es que vivo mucho nervio, mucha ansiedad, una adrenalina en el cuerpo que parece que te corren una carrera por dentro del cuerpo. Cuando empiezan a pasar las horas previas o el día previo, yo ya empiezo a transpirar, a pensar en ese momento de que no quiero pifiar acá, no quiero pifiar allá. La practico una y otra vez, la canción, tomo mucho mate, que me encanta ir calentando la garganta, arranco 24 horas antes. Y bueno, para mí es soñado cada vez que dice mi nombre, es increíble. Continúa conmigo en el equipo. Braulio. Braulio. ¡Qué genialidad! Quiero que Janina repita lo que dijo mientras pasábamos el tape recién. La hacemos que lo haga del agujero negro. De noche. De noche, de sí. Próximamente, fue de las 11. Pero estaba bueno lo que dijo de Braulio. Si lo diga con iniciales nada más. Claro, que lo diga con iniciales. Viste que lo comentemos. Cuando Braulio decía, por suerte tuve las armas para defender la canción, esta canción de La Quiero a Morir, la traducción era, por suerte tengo un registro de la PM. Y según Luis era de la C, de la L. Bueno, está. Está senado, bueno. Se entendió. Sí, genial, genial. Es una genialidad. Pero además Ana Laura habló con Braulio de otras cosas, porque de aquí miramos hacia el futuro, ¿no? Todos especulamos, todos queremos que nuestro representante uruguayo tenga... Nuestro potro. Nuestro potro llegue a la final en la voz, por supuesto. Pero lo que se viene son los shows en vivo, ¿sabes? Y acá lo que quienes deciden son la gente. Claro. A votar Uruguay. Ahí va. Así que... Ah, pues le vamos a decir, porque mucha gente me está preguntando. ¿Cómo votarlo? Ah, pues le vamos a decir cómo votar. Después le vamos a decir cómo votar, pero este es el momento de ponerle la famosa garra charrúa, que se la va a poner él, pero también nosotros. Vamos a ver qué le cuenta a Braulio y a Ana Laura. ¿Ya estás preparando el próximo tema? Sí, la siguiente canción la estamos empezando a ensayar, o la estamos buscando, más que nada, buscar un estilo sin salirnos mucho de la línea. Estamos todavía en la elección de la canción para ver si podemos hacer algo fuerte, como para que a la gente le guste, porque ahora es con la gente que pasamos. Y bueno, y ver si el voto popular en este caso me puede ayudar. Desde el primer día que te presentaste hasta hoy, pasaron varios temas. ¿Con cuál te sentiste vos más cómodo? ¿Cuál es más Braulio? Creo que el que me sentí más cómodo hasta ahora fue Serada de Montaner. Me pareció que fue una canción muy... Que no solo fue un desafío cantarla enfrente a él, sino que yo la he cantado desde chiquito y la verdad que para mí es un temazo. Y haberla cantado arriba del escenario, en ese momento, creo que fue la que más satisfacción me dio. Bueno, redes sociales, me imagino que te matan con los mensajes, que te llegan miles de mensajes por día, ¿no? Sí, el Instagram, el Facebook, bueno, en el WhatsApp justamente también, cada vez que aprieto de entrar a alguno es como que demora en cargar y le cuesta un poco entrar porque hay muchos mensajes, por suerte, que la gente está apoyando y está alerta a cualquier cosita que va pasando. Bueno, seguiremos tus pasos, vamos a ver si llegás a esa final. Confiamos en que vas a llegar. Esa es la esperanza celeste. Y bueno, y vamos a Uruguay. Y sí, vamos arriba a Uruguay. Yo le quiero mandar un beso a todo el país, decirle, darle las gracias por siempre apoyarme como vienen haciéndolo desde el principio y voy a intentar llegar a la final, que es lo que todos queremos.